No tengas miedo, chaval. Todo está controlado. Mik Mik, ¿tú has encargado esto? No. Este invierno. Os presento a Bebé Panda. ¿Y si nos lo quedamos, Mik Mik? Es una monada. ¿Qué dices? Hay que devolvérselo a sus padres. ¿Cómo vamos a hacerlo? Sus padres vivirán en los bosques de bambú al sur de aquí. De los creadores de Madagascar. Amigos, somos el equipo perfecto. ¡Duke, dividámonos! ¡Duke, echa a volar! ¡Salva al bebé! Cruzaremos mares profundos, grandes desiertos y nada podrá detenernos. Sí, eso ni lo dudes. Operación Panda. ¡Qué interesante! ¡Estoy volando! ¡El fin es el 31 de enero! ¡Jejeje! 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 ¡Jejeje!